¡WAMPUNCHMAN! Y bueno, el capítulo 189 está titulado Corte de Prueba, haciendo referencia directamente a la prueba que Atomic Samurai le pondrá al Dios King para comprobar su asombroso poder. Pero bueno, ahora sí comenzando con el episodio de primera instancia, tenemos una portada espectacular, al más por estilo de Murata, ya que justamente en el capítulo anterior tuvimos la presentación de una nueva waifu y por obvias razones en este episodio, a pesar de que no aparece, Murata decidió ponerla en la portada, así es totalmente lógico. Pero bueno, en esta portada se nos dice, vestida en talento, una danza de hermosas espadas. Y bueno, como ya había mencionado, espero que le den un rol importante a esos personajes, ya que sin duda alguna tienen diseños espectaculares, pero ya veremos qué hacen Murata y Wan con ellos. Y ahora sí comenzamos con el episodio, ya que como recordaremos en el capítulo anterior, Atomic Samurai buscaba retar al hombre más fuerte del mundo, es decir, el poderosísimo King, aunque en un principio no tuvo suerte en encontrarlo, posteriormente lo encontró en un restaurante de sushi, dirigiéndose rápidamente ante él para comenzar su reto. En ese momento observamos como el motor de King comenzó a rugir rápidamente, sabiendo que este es el sonido de la batalla. De esta manera al escuchar el motor de King, obviamente Atomic Samurai queda también bastante sorprendido. Además de que los discípulos de Atomic saben que el hecho de que el motor de King comience a sonar, significa que está listo para pelear, por lo que ante esta situación, Atomic Samurai sonríe diciendo, será una charla breve. Así que salgamos afuera, preguntando, King, ¿tú realmente eres fuerte? A lo que observamos como King lo mira seriamente y se quita su gorra, mientras que Atomic Samurai continúa diciendo, nunca he comprobado tu fuerza con mis propios ojos. A lo que King responde, esa es la razón por la que viniste a comprobarlo, a lo que Atomic Samurai confirma, diciendo que lo hagan lo más rápido posible, preguntándole que si acaso tiene la intención de probar su fuerza en ese lugar. A lo que al escuchar esto, King rápidamente se atraganta con el sushi que tenía en la boca, ya que dice que por estar temblando su garganta se obstruyó, comenzando a desesperarse y golpearse el pecho. Además de levantar los palillos al aire, a lo que observamos como Atomic Samurai y sus discípulos reaccionan, percatándose de que King ha hecho algo realmente imprudente. Ya que observamos como estos dicen, que él es realmente valiente, además de mencionar que si subestima a Atomic Samurai, entonces va a morir. Pero observamos como Atomic Samurai menciona, los rumores de tu valentía no mentían, así que esos palillos son suficientes para ser rival de mi espada. Así es, lamentablemente debido a que King se ahogó, este levantó los palillos y todos en el restaurante creyeron que King había retado a Atomic Samurai, diciendo que con esos simples palillos podría detener la espada de Atomic. Sin duda alguna una situación bastante problemática para King. De hecho él mismo en su propia mente dice que se equivocan, obviamente malinterpretando sus acciones. Pero ya es demasiado tarde para que King intente corregir la situación, ya que en ese momento observamos como Atomic Samurai toma una manzana, lanzándola a las manos de King para posteriormente observar como esta manzana es partida en múltiples pedazos, a lo que King no sabe que demonios ha pasado, diciendo que la manzana se ha convertido en algo increíble. Para que posteriormente Atomic Samurai completamente serio diga, lo diré una vez más, salgamos afuera. De esta manera los discípulos de Atomic se sorprenden por la seriedad que tiene este, diciendo que hoy su maestro va con todo, ya que tiene la intención de provocar a King para que muestre su verdadero poder. De esta manera finalmente King hace caso a Atomic Samurai saliendo del restaurante, para que después Atomic Samurai mencione, entonces para medir tus habilidades King en vez de tener una conversación inútil, esto es lo mejor ¿no? Ven y pelea pensando en mí como un monstruo, observando que en ese momento Atomic Samurai realmente parece una bestia. De esta manera King se encuentra completamente contra las cuerdas, pensando, ¿por qué me fuerza a continuar de esta manera? Este tipo de gente se me da mal, ya que como sabemos King se especializa en las personas que conocen su poder y se acobardan, pero cuando alguien quiere retarlos sin importar su poder, las cosas sin duda algunas se le complican. De esta manera regresando con King, este piensa que no puede creer que Atomic Samurai piense en retarlos sin saber nada cerca de él, pensando que si es que este le preguntara si él es realmente fuerte, la respuesta es que no, ya que King es débil, diciendo en su mente, lo siento pero quiero gritar, está sacando su espada, alguien por favor ayúdeme. Lo que es curioso es que a pesar de que King se siente al borde de la muerte, a final de cuentas no lo dice, es decir, quiere mantener su fachada hasta el final, ya que creo que también esto sería peligroso para él, aunque un poco menos. De cualquier manera observamos algo que es bastante interesante, ya que mientras King por dentro se está muriendo de miedo, por fuera parece una verdadera bestia. En serio, ver estas escenas de King realmente me sorprenden, y entiendo el hecho de por qué son muy pocos los que se atreven a pelear contra King. Pero bueno, de esta manera los discípulos de Atomic Samurai al ver la pose de King se sorprenden, ya que al parecer este está lleno de aperturas, pero Iaian corrige diciendo que tal vez no hay ninguna. Por otro lado, Akamaitatsu menciona que para ella realmente está llena de aperturas, aunque obviamente teniendo sus dudas. Y por último, Bushidrill, el de más experiencia entre los discípulos de Atomic Samurai, menciona que a pesar de que está mostrándoles todas esas aperturas, ellos tienen que tener cuidado, ya que si se percatan correctamente, todo su cuerpo se encuentra temblando una y otra vez, por lo que debajo de su piel su sed de sangre se está concentrando. De esta forma, al notar este movimiento, Iaian rápidamente corrige la situación, diciendo que esto es una trampa, ya que él de alguna manera repetidas veces está acumulando fintas, por lo que si alguien llegara a lanzarse sin cuidado en contra de King, este simplemente lo devoraría con un contraataque. Es por esa razón que Atomic Samurai está muy consciente de la situación y todavía no ha atacado. Es decir, en este momento, King y Atomic Samurai se encuentran en un duelo de análisis, y en decidir cuál es el mejor ataque para enfrentar a su rival, ya que como sabemos, el mismísimo Atomic Samurai jamás ha visto a King en acción, por lo que no puede confiarse. De esta manera, después de un tiempo, finalmente Atomic Samurai menciona que leerse el uno al otro es aburrido y no le gusta, por lo que menciona que ahora sí va a juzgar si realmente es el hombre más fuerte del mundo, mencionando que a partir de ese momento va a ir en serio. De esta manera, una vez que King se percata que no tiene salvación, rápidamente grita, detengamos esto Atomic Samurai. Y aquí comienza uno de los monólogos más espectaculares que veremos en este manga, ya que King dice, ¿Acaso te olvidaste de que hoy es martes? Parece que tu discípulo puede sentirlo. Señalando directamente a Iaian, el cual no tiene ni la menor idea de lo que King está diciendo, pero King, con una mirada completamente seria, continúa diciendo, parece que no hay necesidad de decir otra cosa, así están las cosas, se pueden ver involucrados, así que hagámoslo otro día, dándose media vuelta y retirándose del lugar. Aunque en ese momento rápidamente Atomic Samurai, al no entender lo que está pasando, grita, espera, ¿de qué estás hablando? A lo que King una vez más mostrándose completamente serio y confiado dice, si nos vemos afectados por esta gran atmósfera, los componentes se dividirán en 80% nitrógeno y 20% de oxígeno, entre otros hay dióxido de carbono, metano, helio, calcio, etanol, pardot, entre muchos otros. Además también uno de los elementos más peligrosos, el enga Watson, pero todavía no sabemos mucho de ello. Si nos vemos rodeados por esta radiación, al reaccionar el poniletem, ocurrirá un fenómeno de manguera. Y entonces, la semana pasada del jueves, hubo luna llena. En otras palabras, significa que justo hoy al mediodía, hubo un dual escualizacion, normalmente ligado de una antena. Hay quienes también ya se dieron cuenta. De esta forma, King una vez más, hablando con total seriedad, dice, por lo que ha comenzado. De esta forma, vemos la reacción de Atomic Samurai, el cual no tiene ni la menor idea de lo que está hablando, pero King continúa diciendo, al menos has escuchado de las palabras, reacción dolce noobling, ¿verdad? A lo que observamos que Atomic y sus discípulos, dicen que no tienen ni la menor idea de lo que King está hablando. Para que posteriormente, King diga, da igual. El punto es, que si en este lugar, tú y yo peleáramos, eso sin duda podría terminar en una situación muy trágica. Dejemos esto para otro día. A lo que Atomic, a pesar de no entender lo que le están diciendo, simplemente dice, no, espera, aún tenemos cuentas pendientes. De esta manera, King, prácticamente gritando por su vida, dice, te estoy diciendo que no quiero causar bajas innecesarias. Con el mundo como está actualmente, no hay algo más importante que nosotros deberíamos estar haciendo, después de todo, nosotros dos somos héroes. Y bueno, si me lo preguntan a mí, a pesar de que el discurso de King fue bastante interesante, y no sé qué tantas cosas se inventó, la verdad es que creo que este argumento de King fue el mejor. Hay que recordar que la situación actual en las ciudades es terrible, debido a que cada vez hay más monstruos en las ciudades. Y la propuesta de Atomic Samurai es que dos héroes clase S peleen entre sí. Esto sin duda alguna es una verdadera tontería. Y creo que si King hubiera comenzado con este argumento, las cosas podrían haberse solucionado más fácilmente. De cualquier manera, a final de cuentas, a King se le ocurrió decir esto, lo cual obviamente impactó en Atomic Samurai, el cual a final de cuentas, a pesar de escuchar esto, le dice a King que espere. El cual a pesar de su discurso, se encuentra muy preocupado, diciendo que al final de cuentas, parece que no tiene escapatoria. Comenzando a pensar que tal vez la mejor opción en este momento, es decir toda la verdad, y revelar que él realmente no tiene ese poder. Mencionando que hay probabilidades de que lo golpee, pero sin duda alguna, eso será mejor que ser cortado como a esa manzana. Por lo que a final de cuentas, King totalmente rendido ante la situación, voltea a ver a Atomic Samurai. Pero este le dice, fue suficiente de todo esto, yo entiendo lo que quieres decir, y realmente estoy mal. Lo cual deja completamente sorprendido a King, ya que al parecer finalmente, su plan fue todo un éxito. A pesar de esto, Atomic Samurai le dice a King, que aún así tiene una petición que hacerle. Mencionando que tiene una manzana, y diciéndole a King que por favor la corte. A lo que King responde, que él simplemente es un novato en el uso de la espada. Pero Atomic Samurai le menciona que eso no importa, ya que él tiene una extraña habilidad para ver. Explicando que es básicamente, como la lectura de la palma de la mano. Ya que observando a alguien cortar un objeto con una espada, él puede leer el tipo de vida que esa persona ha llevado hasta ahora. Mencionando que precisamente esta prueba fue la que le hizo a sus discípulos, y con esto pudo determinar que eran dignos. Mencionando que tiene mucha curiosidad, con respecto a ver qué tipo de corte realizará el hombre más fuerte del mundo. Diciéndole una vez más a King, corta esta manzana por mí por favor. Eso es todo lo que te pido. De esta manera, obviamente ya con una propuesta un tanto más lógica, King ya no tiene argumentos para rechazar la proposición. Por lo que a final de cuentas acepta, observando cómo se pone al lado de la manzana, y toma la espada. Mientras todos lo observan expectantes. En ese momento observamos que finalmente, King toma una posición para intentar cortar la manzana. Observando cómo un enorme aura emerge de él. De esta forma, King parece completamente inmóvil. Diciéndonos que pasó un minuto, después dos minutos y quince segundos, y por último dos minutos y cuarenta segundos. En este lapso, lo único que hizo King fue tomar la espada, y volverla a poner en el suelo. De esta manera, tanto Atomic Samurai como sus discípulos, quedan completamente en shock después de lo que acaban de ver. Diciendo que parece que no hizo nada, ya que simplemente puso la espada en el suelo, preguntándose por qué hizo esto. De esta manera observamos que King simplemente se pone de pie, y se retira del lugar. Revelándonos, al parecer, que ni siquiera pudo desenvainar la espada. Además de que en este punto, debido a retener la espada en esa posición por tanto tiempo, sus brazos están completamente exhaustos, por lo que ni siquiera puede moverlos. Mencionando que además, el hecho de que lo estuvieran mirando tan atentamente, lo puso extremadamente nervioso. Y debido a esto, a final de cuentas, no pudo decirles nada. Por lo que decidió que lo mejor para él, era simplemente retirarse. Diciendo que en este punto, se van a dar cuenta de que él es débil, y que realmente no pudo hacer nada. Por lo que está completamente perdido. Además de decir que definitivamente, Atomic Samurai lo está mirando fijamente a la espalda, pero por esa misma razón, no quiere voltear a verlo. Mencionando que se encuentra muerto de miedo. Además de decir que se irá caminando directo a su casa. Mientras los demás simplemente se quedan estupefactos por la situación. De esta manera, mientras King se aleja del lugar, los discípulos finalmente dicen, él simplemente se fue sin hacer nada. Maestro Atomic, ¿qué demonios es lo que está pasando? A lo que al observar la mirada de Atomic, se dan cuenta de que él está completamente en shock. Sudando frío por lo que acaba de presenciar. Y es que Atomic menciona, que no pudo ver ninguno de sus movimientos. Es decir, desde el momento en que desenvainó la espada, hasta el punto en que cortó la manzana. Él básicamente no pudo ver nada, sintiendo como si King no hubiera hecho ningún movimiento. Ya que obviamente, la velocidad de King trasciende a la misma vista de Atomic Samurai. Además de que menciona, que al parecer King logró replicar el corte de Nishirin. Cosa que vimos en el capítulo anterior. Y en el cual ni siquiera la misma manzana, se percató de que había sido cortada. Explicando que básicamente, este es un corte que va a través de los átomos. Por lo que la manzana no se ve afectada en lo más mínimo. Diciendo que está completamente sorprendido, de que haya otros con esa misma capacidad. Además de también mencionar en ese momento, que al parecer ni siquiera la katana, se percató de que había sido desenvainada. Mencionando a final de cuentas, que si él también hubiera logrado desplegar, un ataque tan poderoso, que superara cualquier tipo de habilidad de la espada. También se habría retirado sin decir palabras. Ya que sin duda alguna, lo que King acaba de hacer, es una de las hazañas más impresionantes, en el mundo de los espadachines. Diciendo que es como si King, hubiera partido sus dudas en dos, marcando una espléndida línea. Diciendo que a pesar de todo, King mencionó, que era un novato con la espada. Mencionando que es una completa locura, que exista esa clase de monstruo tan terrible. De esta manera, Atomic Samurai, al aceptar su derrota, en contra del asombroso King, simplemente comienza a reír diciendo, que ha pasado mucho tiempo, desde que se sintió tan avergonzado. Mencionando que parece, que no era el momento, para probar las habilidades de otras personas. Sino que a él le falta mucho para aprender, y en este momento, sigue siendo todavía un polluelo. Dirigiéndose ahora con sus discípulos, Bushidrill, Okamaitachi, e Iaian, para decirles, empezaré mi entrenamiento desde el principio. Puede que solo me espere un duro trabajo, que continúe sin final. Pero a pesar de eso, me seguirán, observando con un rostro de determinación, a sus discípulos. A lo que estos, de igual manera admirados, por las palabras de Atomic, dicen que sí. Y ahora finalmente, observamos a King, el cual continúa su recorrido, dándose cuenta de que afortunadamente, para él no lo están siguiendo. Mencionando que va a comprar medicina, para el estómago, y luego se va a ir a casa. De esta manera, regresando con Atomic Samurai, este menciona, que al igual que sus discípulos, en el top de héroes, también hay gente, que para superar su propia cobardía, ha derramado su sangre, y sus lágrimas. Diciendo no dejen, que ellos se burlen de ustedes. A lo que los discípulos, aceptan el comentario, por parte de Atomic. Y posteriormente, tenemos un chiste, con respecto a esto, ya que observamos, a Saitama y King, jugando videojuegos, pero Saitama, está derramando sangre, por los ojos. A lo que los discípulos, de Atomic le preguntan, si es el de quien hablaba. Pero Atomic dice que no. Y bueno, de esta manera, ahora si terminamos el episodio. La verdad, es que fue un capitulazo tremendo. En donde King, una vez más, hizo gala de su asombroso poder. Que sin duda alguna, es la suerte. Además de también, el hecho de tener esa confianza, para decir tantas cosas, con tal seguridad. La verdad es que también, la presencia de King, es realmente imponente. Ya que cada movimiento que hace, los demás lo analizan, y lo respetan. Cosa que sin duda alguna, me encanta. Pero bueno, ahora si de esta manera, terminamos el video. Me encantaría que me dejen, sus opiniones, y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer, a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Roberto Carlos, Junito Furcal, Orlandos, Del Loco Steve, Alcojo Gamers, Caboyat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Lalo MFGM, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales, y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más, por añadir, adiós. ¡Gracias!